Este es un lugar maravilloso, un lugar con un gran potencial, y a mí me da mucho gusto que precisamente con la visita del gobernador, en donde entregamos apoyos a pescadores, y entregamos también apoyos de escrituras, que le van a dar certeza jurídica a más de 500 familias, pues llegue un crucero, eso es muy importante, ya llegó uno, ya hoy llega el otro, y creo que hay que insistir en esto, vamos a ir al evento también de cruceros internacional, en donde vamos a plantear que vengan más cruceros a Siguatanejo, Siguatanejo está pasando un buen momento, hay que aprovecharlo, y al gobernador siempre es un enorme gusto visitar esta región, de gente siempre muy positiva, muy atenta, y a mí me da no solamente gusto, me da mucho ánimo venir aquí, y desearles a todos que estén bien y que sepan que el gobernador está muy pendiente de esta región. Gobernador, ¿qué le diría a Beatriz Mojica sobre los comentarios que prácticamente ya en varias ocasiones va a hacerse al gobernador? Lo mismo que he hecho siempre, no tengo ningún comentario, no tengo ningún comentario, absolutamente, ni una sola palabra, muchas gracias. Gobernador, el alcalde de Siguatanejo ha dicho ya en varias ocasiones que no hay prisa para el municipio, para el mando único, ¿qué puede usted decir al respecto? Bueno, que el asunto del mando único está avanzando muy bien en el Estado, se atoró ya en el Congreso Nacional, no se resolvió, es uno de los pendientes, hoy veía precisamente las noticias que el Congreso Nacional está buscando la manera de cómo poder tener un periodo extraordinario, y pues en ese periodo seguramente está planteado lo del mando único, vamos a ver cómo viene, pero nosotros nos estamos preparando, frecuentemente hay reuniones, la visita al secretario de Gobernación, junto con el Gabinete de Seguridad, muy importante, se tocó ese asunto, a partir de ya hay una operación para los C4, y yo espero que también aquí en Siguatanejo, pues más adelante también... ¿Qué lectura le da que no haya prisa? No, yo veo mucha discusión, creo que hay tres o cuatro que han manifestado que no lo van a hacer, pero bueno, pues esa es mi preocupación, y entonces ¿cómo le van a hacer? Si no tienen policías, o si tienen tres o cuatro policías, o sus policías no están acreditando. ¿Y qué lectura le puede dar a esa negativa de algunos alcaldes? Yo creo que es falta de información, yo creo que es todo, no veo otra manera, porque imagínense ustedes cuando tengan un problema con tres o cuatro policías, lo primero que van a hacer es hablarle al gobernador, como además lo hacen, y el gobernador tendrá que acudir con quién, con el mando único. ¿Tocará el tema con el alcalde? Ese y más, somos muy buenos amigos. Retomando el tema de los cruceros, el gobernador, retomando... ...para ver resultados en materia de seguridad, ¿habrá el servicio de los que me dan cambios en su gabinete? Ese es un asunto que seguramente tendrá que verse en su oportunidad, este día no lo hay, mañana quién sabe. Yo creo que me quedé corto, porque las cosas como están, en un año sería verdaderamente temerario de mi parte, o ingenuo de alguien pensar que en un año no va a haber un hecho violento, conociendo la historia de Guerrero. Entonces yo lo que creo es que hay que ver las cosas con mucha objetividad, de ese tamaño es como está el Estado, y en las circunstancias en que está el Estado hay que poner los pies sobre la tierra, no decir, lo que menos me gusta hacer es andar declarando tonterías, y como no declaro tonterías haría yo muy mal en decirles que en una semana, en 15 días o en un mes se va a resolver un problema tan delicado como el que te dice... Pues ya lo comentaste tú, no hay necesidad de que lo repita. Los comerciantes, gobernadores, los empresarios en Acapulco señalan que se ha atendido el asunto de la inseguridad, desde el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, más no así del Gabinete Económico y Social, piden prestaciones, piden incentivos para reactivar la economía en Acapulco. ¿Qué les puede decir? Que son voces que se escucharon en la reunión con el Secretario de Gobernación, el Secretario de Gobernación tuvo una enorme disposición de atender los planteamientos que ahí se hicieron, hoy los reafirman, yo creo que hay que buscar caminos a través de los cuales se puedan atender los planteamientos y peticiones que sean viables, no nos espantamos, no rehuimos a reconocer que hay problemas, sin duda, pero también el caso de la actividad económica, hay que reconocerlo, aquí en Siguatanejo no es mala, el turismo sigue respondiendo muy bien y en Acapulco tampoco es mala, hay que revisar yo creo que casos concretos. Señor, muchas gracias. Gobernador, ¿qué opina de las declaraciones de su Secretario de Planeación en el sentido de que no habrá orden ni paz? El señor David Guzmán lo declaró. Yo creo que lo que, ahora sí que lo que quiso decir David Guzmán, que ya hablé con él, es que no es tan rápido pues el asunto de que la gente al mes o a los dos o a los tres o a los cinco o seis meses iba a encontrar un mundo feliz, ¿no? De orden y paz. Yo creo que estamos en esa ruta, ese es el objetivo central y pues es un proyecto que todos los días trabajamos para él, para que por supuesto exista orden, que creo que sin duda ya hay un gobierno establecido, proyectado, que tiene una inversión importante, que trabaja todos los días, que el gobernador está en todas las regiones tratando de atender la problemática y la paz yo creo que es un asunto que tiene que ver precisamente con el planteamiento que ustedes me usan comentarios, es un asunto de tiempo, de mediano plazo. Nadie dijo, nadie se comprometió y revisen mi discurso que el orden de paz iba a ser automático en unos dos o tres meses. Yo creo que es un asunto también de entendimiento y de tener conciencia del problema que tenemos que no es un asunto de cualquier cosa. No es un asunto de magia, no es un asunto solamente de ya llegué, es un asunto también de colaboración de la sociedad a la cual convocamos permanentemente a que nos ayude con su participación, con su denuncia y para eso estamos colaborando para fortalecer a las instituciones como el caso de los C4 a efecto de que tengan instalaciones donde exista la recuperación de la confianza para que la sociedad cuando enfrenta un problema pueda tener la determinación de hablar y decir me está pasando eso y encontrar los mecanismos para que la gente se sienta más protegida. Yo creo que lo que quiso decir mi secretario de planeación, David Guzmán, es que no iba a ser de un día para otro. La versión oficial del caso es Islala, señor. Muchas gracias. Vamos al otro evento. Pues hubo ahí una, nuevamente presentación, aparición, se arregló. Afortunadamente la presencia también de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Policía Federal, de la Policía Federal y del Estado evitó cualquier problema. Muchísimas gracias. Le adoramos la ley de transparencia.